Pues aquí seguimos ahora mismo 8 y 12 minutos, estamos en directo aquí en el comunicado, disculpad que me conecte desde el móvil, pero es que literalmente el ordenador se ha quedado sin batería y el cargador lo tengo en batería, pero aquí se nota que estamos en directo, no es que estamos en directo, es que estamos en directo. Hoy vamos a hablar de santería, vamos a hablar de esta herramienta de producto, en todo el socialista que es el directo y la balada de santería, al que ya nos acompaña en directo, Carlos, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué tema hablamos hoy, Carlos? Voy a dar un hechizo para la economía, cuando estamos en momentos de crisis tan fuerte, que venga la economía de modo urgente cuando nos hace falta, en estas subidas de luz, en estas subidas de todo menos el sueldo. Perfecto. Pues vamos entonces a ese hechizo de economía, espero que todos estés en el chat y la pintéis todo muy bien, y luego que venáis aquí, que no os veis cuando se funcione, como se funcione, algo que es cuando se veis, que no se veis. Pues, cuando quieras, Carlos. Adelante. Vamos allá. Lo que vamos a necesitar, primeramente, es una copa de cristal, un bote de cristal con tapa, cualquier envase sirve, no hace falta comprarlo nuevo. Hojas de laurel vamos a necesitar tres, vamos a necesitar arroz, vamos a necesitar monedas de curso legal en el país en el que estamos viviendo, a ser posible tres o veintiuna. Yo siempre utilizo veintiuna, que son los caminos que tiene el EWA, para abrirnos todos los caminos, ya que es el más cercano a la tierra y el más cercano a la economía, el más cercano a las necesidades que el ser humano tiene. El oricho que más, ya que es el policía del universo, también es el policía de la tierra, encargado, como ya hemos hablado muchas veces, de hacer efectivo el yarma o el karma. Vamos a necesitar, aparte de las monedas, un poquito de miel, canela molida, y perfume de uso personal. Dicho esto, vamos a coger, primeramente, las tres hojas de laurel, y en una de ellas vamos a escribir, no la cantidad que necesitamos, sino multiplicada por tres, más o menos. Siempre por encima de la necesidad, y que es de modo urgente. En la segunda hoja de laurel, vamos a escribir el nombre de San Judas Tadeo, y en la tercera, perdón, vamos a utilizar, vamos a poner ELEGUA, y ECHU, ELEGUA, ECHU, ALAGUAN, ELEGUA, como suena. ELEGUA, ECHU, ELEGUA, ECHU, ALAGUAN, ELEGUA. Por la parte de atrás, vamos a poner, COSIONO, COSIANO. COSIELLO. Eso lo vamos a poner, todo en la base de la copa. Vamos a taparlo con arroz, arroz normal. Yo siempre utilizo brillante, pero por el nombre y tal, porque siempre preparo la mente para concentrarme mejor, que todo lo que voy a hacer sea brillante, estupendo, y que salga de la mejor manera posible, al que me lo ha pedido ayuda, incluso para mí. Vamos a añadir un poquito de miel para calentar el hechizo. En el bote, aparte del bote, vamos a cogerlo y vamos a poner en un papel normal escrito la petición que deseamos al niño de Atocha, a San Antonio de Padua y a San Benito de Palermo, a estos tres santos poderosos, que son tres ELEGUAS. Una vez hecho esto, vamos a pegarle fuego y las cenizas van a caer ahí, al bote. Lo vamos a tapar enseguida, rociando el bote por fuera del perfume de uso personal nuestro. Esto lo vamos a guardar en un lugar donde esté en alto y oscuro, que nadie lo pueda tocar más que nuestros ojos. A ser posible, no lo volvamos a tocar de momento en 40 días, una vez hecho, ni nosotros siquiera. Yo evito incluso el abrir ese armario, tengo un armarito adrede para eso, por lo tanto, evitamos el tocarlo incluso con la mirada. Una vez pasados los 40 días, veréis que el hecho se hace hecho efecto a partir de tu tercer día. Siempre. Hay veces que cuando es muy urgente y lo estamos pasando mal, como un cliente que tuve que tuvo un corte de luz, tuvo un corte de luz en su negocio, en una ferretería, y la verdad es que se vio muy apurado, el ELEGUAS se dio tanta prisa que en tres horas se pudo solucionar el problema. El dinero apareció, evidentemente, no cayó del cielo. No estoy diciendo que aquí vaya a suceder un milagro y que vaya a caer en un saquito del cielo, no vaya, no, pero apareció la persona que se lo prestó, apareció la persona que le pagó esa deuda y también la facilidad de pago. La verdad es que habían varios recibos ya y subió una cantidad considerable, con más de mil euros, para mí es considerable, considerable. Pero se enganchó enseguida, es decir, en 20 minutos le dijeron en la compañía eléctrica y le dijeron que en 24 horas estaría restablecida. No, en 20 minutos tenía luz en la ferretería, se notaba la mano de Loricha por todas partes y os puedo asegurar que si se hace de corazón, si no se miente, si no se exagera, si no pedimos avaricias, si no somos un poquito mentirositos, un poquito mamarrachos, yo os aseguro que este tipo de hechizos funciona al 100%, porque es que lo hago a diario y veo los resultados y muchas veces todavía, hoy por hoy, después de 30 años dedicándome a este tipo de santería, todavía me asombro de cómo pueden, a dónde pueden llegar los orizas entre nosotros. O sea, están para ayudarnos y no para juzgarnos. Si los vemos como tal y no los juzgamos como cual, que mucha gente los juzga, que si es demonía, que si son demonios, que si son señores, son santos, vuelvo a repetir, el santo niño de Atocha, San Antonio de Padua y San Benito de Palermo son eleguas. Por lo tanto, no seamos crueles y no nos gusta tanto hablar. Yo sé que hay un refrán que dice, no importa que hable muy bien o mal de uno mientras hablen, sí, pero toca un poco los cojoncillos, ¿sabes? Si a nosotros nos tocan los cataplines, imagínate al santo también lo que le va a tocar. Que está ahí para ayudarnos siempre, siempre, siempre para bien y nunca se le debe pedir el mal porque primero no va a salir y segundo es que el mal te va a volver a ti multiplicado por tres o siete, depende de la intensidad o la ira que tú estés pidiendo ese deseo. Si aparte tú haces este hechizo para vengarte de alguien que se quede sin dinero, ojo, que lo hacen muchos paleros, te puedo asegurar que además que faltan ingredientes que no voy a dar ni de coña, señores, esto crea un karma y estamos pasando una época bastante dura, no se complique más la vida, viven, vivan y dejan vivir y en vez de preocuparnos de los problemas ocupémonos de ellos y seamos sensatos. Estamos dando todas las semanas con Alex soluciones, yo y mis compañeros soluciones para todo, por favor, pónganse en marcha y no me llamen diciendo pero es que esta me quiero vengar porque por culpa de ella me estoy viendo así. Olvídese, solucione su problema y protéjase. Lo demás, déjeselo a manos del Padre, déjeselo a manos del Universo, déjeselo a manos del Cosmos que todo llegará, pero no busque venganza, no la busque, perdone, porque mucha gente hace eso porque no sabe lo que hace, todavía es inconsciente, todavía no es consciente más bien de, aprendamos de nuestro gran maestro ascendido, Cristo o Olofi, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si él fue capaz de decir eso cuando le iban a arrebatar la vida como un corderito que va al matadero sabiendo a lo que va, imagínense nosotros cómo nos podemos quejar por algo tan banal y tan superficial porque somos un poquito superficiales empezando por mí, yo no me estoy dando de santo, ni mucho menos, yo soy el primer mamarracho que hay aquí, pero yo intento ser un mamarracho que ayuda a los otros mamarrachitos, ¿vale? Por lo tanto, háganme caso que de verdad que funciona este hechizo, de verdad que funciona al 100%, es sencillo, es eficaz y se puede quedar con la boca abierta, pero sobre todo el corazón limpio y siempre con Dios, todos, sin Dios, nada, porque uno con Dios siempre es mayoría, no tengan miedo a nada, a nada, ni a nadie, porque estando con Dios ya estamos con todos. Dicho esto, lo digo todo, Alex. Gracias, Carlos, puede decir un asalto y ahí tenéis el hechizo, llevadlo a cabo, luego nos contáis la experiencia que será por el día sin ver, como todos los procesos espirituales, pero que se da cara real en este toral. Recordad que vamos a leer todas las vuestras preguntas en el chat, de hecho, hoy las va a leer Víctor, lo tenemos ahí en el hipotécnico, pues que para leer todas las preguntas perfectas estaráis en el chat, importante, preguntas en mayúsculas, ¿eh? Preguntas en mayúsculas con la fecha de nacimiento, de nacimiento y lugar de origen, que estáis ahora, importante, para hacer las preguntas con Carlos. Recordad de igual manera que podéis contactar con Carlos y cualquiera de estos teléfonos que les presentáis al 674-8205-99 o 642-3727-89 con el 354-8205-99 y además que escribís hasta fuera de España, también que decidirán a los teléfonos que les presentáis Este es Instagram por Carlos Real Cavalago. Carlos, ahora este mes de diciembre que está a punto de empezar, ¿por qué se caracteriza este mes de diciembre? ¿Qué energía trae? ¿Qué podríamos hacer en este mes para aprovecharlo bien? A ver, el mes de diciembre tiene muchos portales, de ellos tres que yo destaco que siempre son el 4 de diciembre, el 6 y el 8 y después viene una oportunidad muy grande que es el 17 de diciembre en la cual todo aquel que quiera limpiar su organismo, ojos para la salud, pero que quiera limpiar de verdad su organismo, no hace falta estar enfermo. Me he quedado un off. Ahora, por lo tanto, el 17, por ejemplo, vamos de arriba a abajo, daré qué se debe hacer en este portal, pero bueno, voy a dar un adelanto. La semana pasada hablé de San Lázaro y cómo podíamos limpiarnos cualquier enfermedad por grave que está fuera con tres saquitos y con una mini extra dentro y un lazo morado. Bueno, pues el 17 de diciembre es su portal, es el portal de Babaluayé, San Lázaro de Betania, el hermano de Santa Marta dominadora y con los dos se puede hacer un hechizo impresionante para tener buena salud junto con Olo Kun, el orisa de las profundidades del océano, el dueño del mar realmente, mi papá, por cierto, que es excelente, hay muchos santeros, hay muchos babalados compañeros míos que lo reciben solo por salud, yo lo recibo por obligación porque ya digo que es mi padre, aunque no entra en cabeza, siempre acompaña y yo solo tienen que inventarte a Yemayá, eso ya lo hemos hablado muchas veces pero lo vuelvo a repetir porque es bueno siempre repetir las cosas y que se nos queden en la cabecita porque es bueno, es bueno. Después tenemos también el primero que es el del cuatro, si pasamos al del ocho sabemos todos que vamos a hablar con Ocho y Yemayá juntas la Inmaculada Concepción, vamos a hablar este portal lo que aparte de que protege a los niños y a las madres es un portal muy cariñoso, es un portal muy de amor, este portal yo lo utilizo siempre cuando los amores más reñidos son los más queridos y se han interferido muchas energías negativas energías negativas que aprovecho aquí a todos mis seguidores que no soy yo cuando una persona a veces os dice ay yo veo magia negra y te la he hecho ese tal Carlos Real oye es muy fácil darle el nombre a cualquiera y no, no, no es así no me dedico a destruir parejas porque si algo admiro y algo me gustaría tener en mi vida y me lo han prohibido es tener pareja tener una persona que me que nos complementemos de este tema hablaré más adelante porque me prohibieron eso los santos porque no quieren que comparta y no se trata de que aparte de que son muy celosos de sus seguidores o de sus babalaos hay otro tema que quiero compartir porque siempre he compartido mis más íntimos secretos con todos vosotros porque no tengo nada que ocultar y porque no me da vergüenza nada todo aquello que decide Dios a través de los santos para mí es sagrado santa palabra y el del 6 el del 6 es un portal precioso que hace justicia justicia divina porque justicia terrenal es muy difícil conseguirla pero ese momento es cuando debemos pedir si tenemos algo pendiente de papeleo juzgado todo lo que tenga que ver con bancario y tal tengo que decir que quiero advertir que lo de Putin está muy cercano y también quiero advertir que he tenido varios sueños con CaixaBank vale no quiero alertar porque es en la cajada de los de Barcelona por culpa de haberse asociado con Bancaja no sea que vaya a que vaya a cambiar de nombre o que lo que ellos dicen se ha ido al carajo se ha hundido no para mí es que cambian de nombre y ya está dicho esto ya le daré más detalles también de lo que he soñado y cuándo va a ser y también lo que el día del 4 es el Santa Bárbara Bendita es Changó el Rey de Reyes en este sí que voy a profundizar la semana que viene porque es un portal que se va a abrir muy pronto se abre a partir de este viernes y por favor pidan siempre pidan lo que quieran amor salud justicia dinero lo que quieran en él porque lo pasó todo incluso espiritualidad videncia él me acompaña en todo porque soy hijo de todas las aguas yemayás ochún yolocún yemayás la madre de Changó él siempre baja cuando tengo un problema no lo tengo no lo tengo incorporado si lo tengo como santo tengo su sopera me la bajaron quiso bajar pero no lo tengo en cabeza lo tengo como acompañante sin embargo es uno de los que más me responden sin yo pedirle yo he tenido problemas a lo mejor de falsos testimonios y todos lo sabéis en la prensa en Google he salido en todas las televisiones inclusive en la fantasma salvame que no sé si es salvarte o es hundirte pero él se presentó él bajó y me solucionó el problema en tan solo media hora sin yo haberle pedido nada yo le había pedido al igual no a él y él fue el que se adelantó a todos es un oricha al que adoro es un oricha al que amo bueno yo que voy a decir si es que a todos los amo los adoro a ellos a los loas a todos a mi reina María de Iván Zayara que no la toquen a todas sus cortes y a lo mejor si crezco un poco más en el Macumba y estoy ahora introduciéndome más estoy estudiando mucho el Macumba para transmitirle a ustedes solo por ustedes porque nunca lo quise hacer para decirles a ustedes cuáles son los pros y los contras del Macumba o de la Santeria Kimbanda la Umbanda me he dado cuenta que es muy parecida me da igual que lo llamemos Oxalá o Atalá me da igual que lo llamemos Oxum que Oxum Yemanjá que Yemayá es todo lo mismo pero la Kimbanda es ya María y Padilla son demonios entonces quiero saber hasta qué punto por qué lo rechazaba tanto ahora sé por qué lo hacía mi hijo lo trabajaba el cabrito detrás de mí no me he dado cuenta hasta hace poco que le pillé un pequeño altar ahí ve a Reina ve a Marabó ve a Exxurrey su Lucifer bueno de esto quiero hablar un día con él a mi lado aunque sea bofetaz para que les explique bien y que yo también les diga mi punto de vista como vidente como ha hablado los pros y los contras así que sin conocer la religión no se metan a pedir lo que no comprenden porque hay seres que de verdad se lo cobran y muy caro no es verdad eso de que uy tú le pides y te quita un hijo eso no es cierto pero a lo mejor tú le pides una ayuda económica y el santo no te lo cobra el santo simplemente te ha ayudado por amor amor a Dios porque Dios es amor pero a lo mejor este tipo de ente este tipo de pompas o Marías este tipo de Jesús o José o Juanes se lo cobran cobrándote esa plata por 7 y si multiplicamos por 7 por poca plata que te dejen prefiero pedirle al banco y mira que los odio no me quiero engañar más pero también de esos portales nos vamos a beneficiar también tanto en política sobre todo Cataluña y la tributaria y estoy muy contento por fin voy a hacer justicia tributaria que se vaya a tomar a la alcantarilla un poquito de su propia mierda porque son asquerosos vale Carlos vale dicho esto Alex me profundizaré en ello y no voy a decir donde si aquí o en Barcelona no lo voy a decir va a ser una sorpresa hola ¿se ha quedado congelado? sí Carlos sin palabras al parecer se le congeló la cámara a Alex ahí está sí ya lo veo vale Víctor ve leyendo porque claro yo no tengo problema cuando estoy en el móvil es que cuando leo las preguntas de YouTube se congela la imagen entonces tú mismo Víctor ve leyendo las preguntas que tenemos en Instagram vale ok voy mira recuérdate preguntas en mayúsculas nombre completo fecha de nacimiento y el lugar donde está es importante la pregunta que tenemos completa es importante Pedro del Real Sánchez Alex desde Sevilla le puedo preguntar a Carlos si tengo algún mensaje de mis guías nací el 15 del 6 del 61 gracias 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 bueno tus guías te dicen algo positivo algo negativo eso que vas a aprender laboral que por fin te ha sentado la cabeza la cabeza te ha puesto aquí en los hombros oye enhorabuena anteriormente pues eras un poquito puterito has tenido cuerda larga has hecho sufrir a varias mujeres no es bueno porque ahora te va a pasar un karma que te lo van a cobrar sé constante cuando te va a ir muy bien pero primero vas a estar un poquito tambaleante cuando estés tambaleante y me llames me llames furioso y me digas porque lo harás oye tú me dijiste que me iría muy bien y no tengo ni para pagar bueno tampoco lo tenía esa mujer a la que bueno tú ya sabes a lo que me refiero todo en esta vida se paga de una manera u otra porque tenemos que aprender no porque tengamos que sufrir porque solo aprendemos lo que hacemos cuando lo vivimos si yo a ti te provoco si yo a ti te digo mamarracho y tú te ríes no estoy creando un karma si yo a ti te digo mamarracho y te duele en el corazón porque estás sensible y yo no lo he visto como vidente cosa que no puede ser esas lágrimas las voy a a llorar yo también pero de otra manera y eso es lo que no entiende la gente mucha gente me dice hay cosas Carlos que son antinaturales yo quisiera saber como puedo no creer en Dios como hasta ahora pero cuando me has hecho la consulta quien coño te ha chivado a ti que yo me hacía caca bueno voy a ser cochino me hacía esto en la cama hasta los 12 años bueno solo los santos y Dios yo no soy nadie soy un puente un puente si eso existe existe todo con esto quiero decir y no enrollarme que si yo el pecado no está en las 10 mandamientos si no haces daño está en el dolor que provoques a la persona si yo le digo a un amigo estás más feo que nunca pero me pongo impertinente y a él le duele porque está hipersensible ese dolor es el que estoy es el pecado es el que no es pecado es tengo que ser más sensible más madre mía que gorila y nos reímos los dos porque él también me puede decir a mí vamos si me tiene que decir a mí yo soy el rinoceronte yo tengo muchos imaginaos un rinoceronte y una vaca con gafas cágate pero yo me le doy más risa a lo mejor un día me pilla más sensible y dice ya estoy harto yo no soy eso o yo no soy esa en la boca torcida entonces por lo tanto es como pillamos a la persona y como lo decimos es la intención digamos que hoy se llama bullying también al mayor pecado que estoy viviendo como pueden seres humanos reírse de un suicidio que han provocado para mí señores no defiendan a sus hijos porque esos son asesinatos asesinatos que se van a juzgar en el karma y en el infinito por lo tanto ese infinito se va a cerrar y no va a reencarnar hasta que pase el purgatorio a ver te explico te va a ir muy bien en eso nuevo que vas a emprender pero vas a darte nueve meses de relax si hay que comer un mendrugo de pan mojalo con leche si no tienes para leche divídela en siete días mezclándola con agua mineral todos hemos hecho sacrificios yo el primero yo no me las estoy dando de lo que no soy yo también he pasado las duras y maduras porque las pruebas de Dios cuanto más cerca de él estás más duras son y me he dado cuenta que sí ahora no estoy llevo ya meses que me está poniendo a caldo te puedo asegurar que te va a ir muy bien pero por putero lo vas a pagar un poquito carito ¿vale? venga pero haberla metido donde no debías y yo meter a donde le gustan mujeres no por el garage más preguntas ¿qué tenemos por ahí? Mari Carmen nació el 2 del 10 del 65 Barcelona pregunta si hay pronto un cambio laboral gracias 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 a ver cariño Carmen estás esperando o como diría tu carmita carmo eso que es bueno Carmen estás esperando este cambio ya tiempo lo mereces ya de hace tiempo aquí que nos acudille a rezar el padre nuestro sobre el que me he comentado mira vas a hacerme caso en una cosa porque lo tienes conseguido ¿vale? eso se va a realizar hay uno que ya se ha realizado tienes una inteligencia nata tienes un carisma impresionante y una facilidad y una agilidad alucinante si quieres me puedes llamar y te doy el secreto que vas a hacer y si no simplemente me mandas un whatsapp si no quieres llamarme y yo te lo mando por whatsapp o por audio lo que vas a hacer y verás como antes de que acabe navidad tú estás diciéndole a Alex que ya lo tienes todo desde luego chapó chapó de verdad chapó no te fíes de ese de perilla no te fíes de verdad no es que vaya a pasar algo muy grave pero no quiero verte llorar por un mamacho no te fíes que te pide preparada fuerte y no llores nunca delante de él lo desentrarás y estará a tus pies estás dando demasiado porque tienes un carácter muy fuerte ladras mucho y después eres la calma del mar no quiero que seas eso quiero que seas lineal si algo te ha dolido aunque revientes tómate tu tiempo porque él verás como desespera más cosas a ver Leslie Pimienta dice hola Carlos ¿cómo miran el económico en 2023? nació el primero del 8 del 85 bueno es una persona emprendedora es una persona que también ha gastado mucho es una persona que no admite que le baje la economía y lamentablemente va a haber un bajón bastante fuerte llámame en privado porque hay algo que no me gusta ¿vale? dentro del entorno familiar la casualidad no existe corazón me has llamado por una cosa y me preocupa otra llámame en privado esto sí que te pido por favor que cuando puedas me llames si se pone mi hijo Alex él estará al tanto ya porque lo voy a poner en el tanto de porcentaje más grave lo voy a pensar gracias pues ya sabes Leslie puedes llamar a Tarros en cualquiera de sus teléfonos que les hay 674-320-050-9 o 642-320 727-050-9 con el 354-320-4 delante ese llamado Luis desde fuera de España pero 344-320-4 cualquiera de sus teléfonos Carlos ya para acabar mira voy a hacer algo que nunca he hecho contigo nunca te voy a pedir un mensaje para mí un mensaje de los oricias para mí para mí un mensaje de los oricias a ver qué te lleva sí a ver qué te lleva para mí ok yo soy Alex García nací el 21 de febrero de 1970 guau qué puterín a ver Alex no es una broma es una broma tú lo sabes te ha vuelto muy ligón te has vuelto muy ligón ahora estás un poquito más apático estás un poquito estás en una fase me dicen de cambios pero no cambios para bien o sea contradictorios apatía falta de ilusión tienes muchos proyectos por delante pero no sabes cómo cogerlos y a lo mejor quizás es porque no te das cuenta de que puedes con eso sí con más tú mismo te has metido en la cabeza creo que he cogido demasiado y ahora no sé por dónde empezar después también te has embarcado en algo sentimental que te has algo que en ti eso me gustaría es que bueno yo digo lo que veo lo que me dicen los santos algo en sentimental si no te has embarcado te vas a embarcar en algo que después te vas a arrepentir piénsate bien en las cosas de dónde te metes pero todo lo que veo para ti no es que sea perfecto perfecto no tenemos nada pero ya te dije un día que antes del 25 ibas a triunfar como la Coca-Cola y ahora lo veo como la Coca-Cola Pepsi juntas antes del 25 y este que está aquí va a hacer que el 23 sea uno de los años más de puta madre tuyo sabes que como compañero te aprecio mucho pero como amigo más y voy a estar ahí al pie del cañón como estuve y voy a hacer algo que vas con las campanas porque lo vales lo vales y te estás siempre abandonando un poquito y eres un comunicador que no hay muchos como ti pues te habrá de escucharlo ¿tienes eso de la apatía? no, no, no eso lo dice todo el mundo todo el mundo me lo dice tienes sabes salir de todo sabes ser familiar cercano esto no lo tiene cualquiera eso no lo tiene cualquiera eres un 340 60 yo estoy seguro que tú servirías incluso para hacer algún cameo cinematográfico aparte de la canción ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿quién sabe por qué caminos? lo verás yo no hablo yo no hablo tú siempre conmigo ¿eh? tú siempre conmigo ¿eh? tú siempre conmigo lo explorarán él te conmigo carlos te agradezco muchísimo que haya estado una cosa una cosa una cosa algo me dice que algo que esperas que se ha retrasado viene ya y que le perdones no sé a qué se refiere ahora sí que no sé a qué se refiere ¿vale? gracias Carlos un abrazo los quiero